... ...hemos pasado este martes entre dos frentes... ...como les comentábamos en días pasados... ...vamos a estar en esa dinámica, por otra parte sumamente interesante... ...de día a día y medio de lluvia, día a día y medio... ...en el que vamos a tener el tiempo más tranquilo... ...va a entrar este miércoles, empezará a afectar en nuestra zona... ...aproximadamente a media mañana quizás, con las lluvias... ...posiblemente antes las nubes, va a entrar un nuevo frente... ...asociado a la segunda gran borrasca de la temporada Beatriz... ...le recordamos Adrián, la primera alternando orden alfabético... ...y alternando nombres masculinos y nombres femeninos... ...como ven ustedes en la secuencia de fotos de la Agencia Estatal de Meteorología... ...nunca nos cansaremos de recomendarle que visiten su página... ...bueno pues, hemos tenido ese paso... ...que nos dejó durante el lunes todavía esas precipitaciones... ...y aquí ven ustedes, como ya está empezando a afectar... ...la zona norte de la península ibérica... ...mientras que en el resto de la península ibérica... ...pues tenemos nubes de tipo medio o bajo... ...curioso este tipo de nubes, estos bancos de niebla... ...como los propensos que son a marcarse... ...en lo que son, de alguna forma, fronteras orográficas... ...es decir, tanto valles de ríos profundos lógicamente... ...como cordilleras... ...ven ustedes como se marca perfectamente... ...la depresión del Guadalquivir... ...bueno pues, como ven ustedes, estas nubes que tienden a irse disipando... ...conforme avance el día, y como decimos, ese gran frente nuboso... ...como ven relacionado, como decimos, con Beatriz... ...una tormenta muy profunda que la tenemos situada ahora... ...al sur de Islandia... ...este gran frente va a ir barriendo, como ven... ...a partir de las 5 o 6 de la madrugada del miércoles... ...a ir barriendo la península ibérica... ...va a ser un paso rápido de frente... ...pero como ven, ya tenemos otro frente que... ...nos afectaría para el jueves... ...con lo cual vamos a tener... ...durante el miércoles, paso de frente... ...a última hora del miércoles, el tiempo quedaría... ...más despejado, se abrirían grandes claros... ...pero para el jueves volveríamos a tener el paso de otro frente... ...como vemos, imagen del miércoles... ...de la 1 de la madrugada, está empezando a afectar... ...a la zona de Galicia, a las 7 de la mañana... ...como ven ustedes ya, en las zonas limítrofes... ...la zona de Castilla, León, limítrofes con Portugal... ...a la 1 del mediodía, ya empezaría a afectar... ...a nuestra zona, la zona más occidental de Andalucía... ...y a las 7 de la tarde... ...nos vamos a la 1 de la madrugada del jueves... ...como ven ustedes, prácticamente no hay precipitaciones previstas... ...a las 7 tampoco, pero para la 1 volvemos a entrar ese frente... ...por la tarde volvemos a tener precipitaciones... ...y para el viernes... ...como decimos, miércoles tendremos precipitaciones... ...por las horas centrales del día... ...por la noche, escámpara... ...para el jueves volveremos a tener precipitaciones... ...pero ya será, digamos, jueves hacia el viernes... ...como decimos, para el miércoles vamos a tener el paso de ese frente... ...la temperatura al nublarse va a subir un poquitín vientos... ...de oeste o suroeste, que pueden ser localmente más fuertes... ...vamos a tener lluvias más o menos generalizadas por toda Andalucía... ...especialmente pueden resultar algo más fuertes... ...en las zonas de sierra... ...pero en principio no se esperan grandes aguaceros... ...estamos hablando más bien de lluvia fina... ...lluvia persistente que no de grandes aguaceros... ...volvemos a decir, al fin y al cabo es lo que nos conviene... ...como decimos, estamos en una época un poquito de... ...me pongo de pie y me vuelvo a sentar... ...tendremos día, día y medio de lluvia... ...escampará, volveremos a la lluvia, etcétera, etcétera... ...a partir de ahora tenemos que ir jugando un poquito a los chinos... ...decir, vamos a ver, quiero hacer algo el fin de semana... ...me lloverá o no me lloverá... ...por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...en ese momento cuídense, sean felices... ...un besáis infieles... ...decir, vamos a ver...